Entonces, me gustaría que pudieran abrir sus cámaras, conocernos un poco más. Bienvenida, Carolina. ¡Ay, mírale a ti, Necky! Vas a abrir primero la cámara. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, muchísimas gracias. Una bracita para todos. Súper, bienvenida. A ver, ¿quién más te anima a abrir la cámara? Para que nos podamos compartir este espacio de charla, de diálogo. Yasmin. Hola, Yasmin, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Sí, Omara, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien. Ay, bueno, gracias por abrir sus cámaras y también me gustaría saber si nos pueden contar de dónde, de qué ciudad se conectan, de qué país se conectan. Hola, Mario, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, súper bienvenido. Gracias por abrir sus cámaras. ¿Quién más te anima? Bueno, mientras se van animando a abrir sus cámaras. Buenas tardes, Beatriz. Bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre algo súper importante. Hola, Daria. Bienvenida. ¿Desde dónde estás? Hola, gracias. Caterin nos dice que está conectada desde Barranquilla. Carolina Córdoba desde Cali. Súper chévere. Daria, ¿desde dónde estás conectada? Desde Bogotá. Bueno, súper bienvenida. Yo también. Gracias. Desde Bogotá. ¿Quién más? Ah, Mario. ¿Desde dónde estás conectada? Desde Buenaventura, Valle. Ay, bienvenida. Y Yasmín, ¿desde dónde estás conectada? Medellín. 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 Estos súper bienvenidos. Se van conectando más personas. Ya somos 26. Bueno, mientras van abriendo más las cámaras. Alex, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas noches. Alexander desde Bogotá. Bienvenido. Ay, sí, de verdad, ya van siendo noches. Yo dije, buenas tardes. Beatriz, buenas noches. ¿Cómo estás? Marlene. Elsa Liriana, se conecta desde México, desde Chihuahua. Hola, me conecto desde el Estado de México. Ay, súper bienvenida. Todos los mexicanos que estén presentes, me gustaría verlos. Porque de pronto yo he hablado con ustedes por chat, pero no los he visto en cámaras. Bueno, gracias por abrir las cámaras. Los que pueden mantenerlas encendidas mucho mejor. El día de hoy vamos a hablar y vamos a jugar. Vamos a dialogar y construir muchas ideas alrededor del juego. El juego como una divertida, como decía en la invitación, una divertida estrategia de aprendizaje. Bienvenida, Marta. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde estás conectada? ¿Tienes apagado el micrófono? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Desde dónde estás conectada? Desde Puerto Tejada, sede y huellitas de Paz y Convivencia. Ah, súper bienvenida. Bueno, acá vamos a construir unas ideas muy valiosas. Porque yo sé que es de la experiencia de cada uno. Cada uno tiene una experiencia, unas vivencias específicas. Entonces, la idea es que en este tiempo podamos participar, podamos dialogar, construir muchas ideas juntos. Los que no puedan abrir las cámaras pueden participar por el chat o pedir la palabra o abrir el aula cuando deseen participar. Bueno, mi Cami, y bueno, y todos, antes de iniciar, quiero que juguemos. Porque la idea es que comencemos jugando, porque ese es como el objetivo de este diálogo. Entonces, Cami, ya me ayudas a compartir pantalla. Y vamos a iniciar con un juego para conocernos mejor. Y para también ver cómo está la concentración de ustedes y ver cómo, a través de este juego, podemos también aprender. Vamos a ver, vamos a ver qué. Ahí está. A ver si se ve bien la presentación. No, se ve como... Visualización. Ok, permítame un segundo. Bueno, ¿quién de ustedes ha jugado a encontrar parejas de imágenes? ¿Quién de ustedes ha jugado alguna vez? Yo. Este, concéntrese. ¿Tú, Daria? ¿Quién más? Ya, ya, mi Cami. ¿Ya? ¿Tú, Daria? Yo también. Y gracias. Bienvenida. Listo, mi Cami, la siguiente. Vamos a jugar. Vamos a ver qué tan buenos son para concentrarse y para encontrar parejas. Entonces, espero que participemos todos, que juguemos. Vamos a ver. Listo. ¿Quién quiere iniciar a jugar? Mario. Vamos a ver cómo me va. Mario, yo sé que te va muy bien. A ver, ¿cuáles son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Verticales y, perdón. Horizontales. Cinco cuadros horizontales. Y, Cami, ¿bajas un poquito, por favor? Y, para que todos miremos. Y, cuatro, verticales. Entonces, Mario, comienza. ¿Cuál escoge? ¿Tienes el micrófono apagado? Escojo el primero en sentido vertical. Ajá, ese. ¿El primero? Ese que están señalando, sí. ¿Ah, este? Sí, acá. Sí, ese que está señalando, sí. Y el último de esa misma fila vertical. No, vertical. Ah, vertical, ¿o qué? Bueno, yo creo que ese no era escena de la de allá. Ok. Bueno, Mario. Ya abrimos tres. Siguiente. Otra vez. A ver, ¿quién más quiere participar? Gracias, Mario. ¿Tatiana? Sí, el cuarto, el cuarto de la segunda fila. ¿A más, Silvan? También, el cuarto de la segunda fila. El cuarto de la segunda fila. No, de la segunda, acá. De la segunda fila de arriba. Eh, pero, ¿segunda fila vertical o horizontal? Eh, perdón, ¿horizontal o de la segunda? De la segunda fila. El cuarto. ¿Torín? Ayuda. ¿Segunda fila o horizontal? Segunda fila, acá. Ajá. O hacia abajo. No, columna. La siguiente, la siguiente. No, abajo. La siguiente. No, arriba a la derecha. Ah, ok. Arriba. Esa. Esa y cuál más. Tatiana. ¿Quién está participando, Marta? No, me dieron el paso a Tatiana, creo. Dale, Tatiana. Tatiana, ¿se desconectó? Entonces, sigamos con el que tenía Tatiana. Y abramos el donde está la manito ahí, donde está marcando. Esa, esa horizontal. Ay, no. Yo, yo, yo. Está en la de la Carolina. Ahí donde tenía el que acabaron de destapar. Enseguida, enseguida. Ahí. Ahí. Y en la esquina, viendo la pantalla, sería el lado izquierdo. Abajo. Sigue, sigue, sigue. A la izquierda, sigue, sigue. A la izquierda, sigue. Sigue a la izquierda, sigue. Sigue, sigue, sigue. Baja, 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 baja. Sí, sí. Sí. Katy, Carolina. ¿Quién más? Permiso. Yo. Bueno. Yasmín. bueno entonces voy por la en la primera la tercera si de ahí no vertical la tercera arriba arriba vertical vertical este es vertical y horizontal ah entonces el cuatro el cuatro horizontal cierto si horizontal no ah ya 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 no puede listo dale cuatro horizontal cuatro horizontal dos de la siguiente dos horizontal también y dos horizontal acá así a dos horizontal acá otro a la derecha este ahí ay sí súper bien muy bien bien Marta listo estás muy concentrada ¿quién más quiere jugar? yo Carolina sí listo empieza primera fila horizontal el segundo el segundo y primera fila vertical uno dos tres el cuarto ahí el de arriba era el tercero bueno te vamos a dar la oportunidad Carolina entonces dices que el tercero el de primera y eso ajá ya nos quedan poquitas ¿quién quiere jugar más? a ver ¿a quién? se han conectado ya treinta y un personas la primera yo yo es que tengo el internet bastante malito la primera sí de arriba mami y la dos tres mami y la cuarta de la terciana línea mami hacia abajo ¿cierto? sí esa sí mami ah no bueno ¿quién más? cami ¿qué tal si tú juegas una? uy ok ok bueno este y estoy vinando ¿por qué no? filmar in the dos no me ay no bueno ¿quién más quiere jugar? vamos a ver unos cinco minutos más dos minuticos Lore Carolina creo que quiere hablar profesora lo que pasa es que hoy ya por la tarde me operaron el niño entonces no sé ni tengo que sacar un papel bueno tercera fila tercera fila vertical el cuarto tercera fila vertical el cuarto y tercera fila vertical acá también es cuarto ¿cierto? el cuarto ajá el cuarto encontraron otra pareja listo ya tengo yo 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 la última la tercera de la última de la última no de la última la última la última la de abajo la tercera la última línea la tercera sí ajá y la cuarta de la de arribita no la de abajo la de abajo esa ay ay super bien y quien quiere jugar como última oportunidad ajá yo Katherine bienvenida buenas la segunda fila vertical la última el último cuadrito al izquierdo y la segunda fila horizontal el cuarto cuadrito también ay bueno gracias por participar eh ya se conectaron treinta y cinco personas super bienvenidas a las personas que ingresaron listo eh pues para iniciar quería que comenzáramos jugando porque así como los niños a nosotros todavía nos gusta jugar y realmente nosotros también seguimos aprendiendo a través del juego entonces quería que comenzáramos así para que nos diéramos cuenta que no solo los niños sino también nosotros que acompañamos el proceso de los niños también podemos seguir aprendiendo a través del juego el juego realmente es una estrategia de aprendizaje que no es solo innata en la primera infancia sino también para todas las personas bien ahora quiero siguiente mi ahora quiero que hablemos sobre cuál juego recuerdan de su infancia y para ustedes qué es el juego si quieres fami dejemos de compartir un momentico me gustaría escucharlos y saber bueno cuál era el juego qué más les buscaban sin padre y para ustedes qué significa el juego quién le gustaría compartir margarita cuéntanos buenas tardes bueno yo recuerdo que de niña jugaba la comidita bueno con hierbitas y ocupábamos el barro y se hacían trastecitos de lodo y para mí el juego es una manera de desarrollar habilidades tanto psicomotrices como la imaginación la creatividad eso sería para mí el juego gracias margarita quien más nos quiere contar cuál era su juego favorito cuando eran pequeños aquí Mario cuéntalo el ponchado era mi juego favorito y considero yo que el juego es esa experiencia y nada del ser humano que nos permite el disfrute y que aporta el bienestar más allá de buscar el desarrollo de unas habilidades para un entorno escolar o digamoslo así un desempeño a futuro realmente el juego nos permite recuperar esa dimensión importante del ser humano del ocio de entre comillas perder el tiempo para generar bienestar y sobre todo que nos permite encontrarnos con el otro a través del lenguaje la lúdica para que fluyan emociones positivas gracias Mario nos dice buenas noches me gustaría jugar mucho me gustaba jugar mucho hacer profesora o construir casas y Carolina también dice super profe hacer profe pero dice super profe yo veo que Marta quiere participar Marta Lucía cuando estaba pequeña jugaba mucho a ser profesora entonces digo que parte del juego también te ayuda inconscientemente como a definir como como qué rol uno está tomando dentro de la sociedad porque mi mami me dice que siempre o sea jugaba las joyitas jugaba y te como al Jamie los juegos tradicionales de nuestra cultura pero siempre me identificaba yo como en el rol de profesora o de líder digámoslo así entonces me fui enfocando y ya en la edad adulta pues fui mirando que de pronto eso era como una de mis fuertes como enseñar tengo la como se dice la vocación y la paciencia necesaria para orientar un grupo para liderar algunas comunidades y de hecho con la educación me di cuenta que era como esa parte fuerte de mi vida entonces pienso que el juego también ayuda a fortalecer en el proceso de en el desarrollo de los niños pues como su identidad en cuanto a a persona como persona que quiere ser en un futuro le va mostrando también parte de esos procesos así es Carolina Córdoba comenta que le gusta jugar a perseguir las gallinas que juego tan divertido te criaste en el campo Carolina no pero si las vacaciones en ese tiempo eran largas entonces íbamos como por tres meses en junio que eran las vacaciones hasta septiembre a la finca y mi papá le amarraba las gallinas a las cariocas me acuerdo unas cinticas de diferentes colores y nos ponía los tres hijos para encontrarle los nidos de los huevos entonces tú mi hermano mayor que las azules yo las violetas según el color que tuviera entonces uno tenía que hacerlo pero como un detective porque era sin que la gallineta se diera cuenta hasta que encontráramos el nido un juego muy divertido y tú comentas y Carolina comenta que el juego es una experiencia real de vivencia en cuentos reales que permiten interacciones recrear momentos disfrutar y aprender así es y bueno alguien más nos quiere contar cuál era su juego en la infancia Xiomara bienvenida Xiomara cuéntanos bueno a mí me gustaba mucho jugar era el stop que era cerca de con una letra inicial se generaban muchas palabras es algo que jugué bastante en el colegio me gustaba mucho y lo que recuerdo ahorita es que también el hecho de que hay que escribir rápido porque hay que ser el primero para ganar completando todo en lo personal buscaba como palabras diferentes que no fueran las mismas que todos mis compañeros repetían entonces también me permitía como aprender nuevas palabras a partir de la inicial de una letra o de una vocal entonces considero de que los juegos dependiendo del tipo pues uno tiene diferentes tipos de aprendizajes y que quizás uno los puede abordar con un grupo ya sea de adultos de niños o adolescentes así es gracias Xiomara bueno Cami ¿cuál era tu juego preferido en la infancia? mi juego preferido era yo creería que stop pero el otro stop donde técnicamente teníamos que tomar una pelotita y era como tipo ponchados y habían como varias estaciones y eran como los puntos seguros y la idea era dar la vuelta tocar todos los puntos seguros y llegar otra vez hasta donde creíamos grande era mi juego favorito y el tuyo el mío era ser maestra yo sentaba a todos mis peluches y todos los muñecos los reunía en círculo y ahora me doy cuenta que estaba haciendo como una asamblea como un saludo y jugaba con ellos y les hablaba y los llevaba al patio que era el parque y también los juegos tradicionales pero me gustaban más los juegos como con mi hermano entonces así los juegos fuertes de extremos me encantaba porque pues yo tengo un hermano mayor y era con la única persona que yo podía jugar porque en fin mi mamá no jugaba mucho conmigo porque estaba como muy ocupada en mi trabajo y entonces mi compañero de juegos era mi hermano y Emil dice que jugaba la golosa pienso que el juego también nos brinda la oportunidad de aprender el ganar o perder y manejo la frustración gracias por su participación así es el juego realmente fortalece y desarrolla muchísimas habilidades muchísimos aprendizajes entonces si quieres Cami compartamos un momento la presentación la idea es que vayamos conversando a medida que que voy hablando también sobre ejes fundamentales del juego entonces si quieres sigue Cami bueno en la siguiente Cami el juego realmente como ustedes lo han dicho es una actividad innata de los niños y niñas es realmente como la forma que ellos tienen para aprender para acercarse a las demás personas para interactuar es un medio el juego aparte de ser una estrategia de aprendizaje se convierte en un medio de interacción con los otros es una experiencia de aprendizaje ya lo hemos visto para abordar múltiples aprendizajes del juego se nos iría toda una tarde pero ahorita vamos a hablar sobre algunos de ellos y es una experiencia cotidiana el juego es una experiencia cotidiana para los niños los niños continuamente están jugando en todo momento es una experiencia dinámica que permite al niño niña generar la creación de mundos imaginarios porque también a través de esa creación de mundos imaginarios los niños generan enlaces y conexiones para comprender mejor lo que sucede en su entorno entonces siguiente Cam mi Lore nos dicen Talia González nos lanzó un aporte y dice el juego en ocasiones se usa como estrategia pero más allá es una acción que tiene fin en sí misma beneficios motores y emocionales que no no necesariamente se establecen sino que simplemente surgen además de los múltiples aprendizajes que se desarrollan dentro del universo del juego wow muy buen aporte muy buen aporte siguiente Cam bueno no sé si alguien ha escuchado estas características del juego según Lego digamos después de algunos estudios que Lego realizó comenzó a reconocer algunas características particulares del juego estas son las principales pero lo que son muy importantes aquí mencionarlas el juego es significativo ustedes porque creen que el juego es significativo porque creerían que el juego es significativo de todas maneras cada juego desarrolla en el niño como una experiencia podría ser nueva digámoslo así para el proceso infantil entonces por eso es significativo siempre va a dejar una huella en su desarrollo ok es significativo sí relacionado con lo que tú mencionas porque el niño puede relacionar las nuevas experiencias con algo que ya conozco o experiencias pasadas entonces también como el juego que alguien mencionó de la cocinita de la casita también ahí en esos juegos de roles por ejemplo está materializando o está relacionando esas experiencias que ha tenido en casa esos roles que ha visibilizado con experiencias nuevas el juego también puede ser no puede ser no es realmente alegría alegría y es el corazón del juego porque al disfrutar diferentes juegos genera una emoción siempre nos genera emoción siempre nos genera alegría sorpresa gran emoción gran entusiasmo por participar genera curiosidad y genera siempre esa experiencia positiva el que el haber logrado algo el haber el haber compartido también con otras personas entonces realmente el juego es alegría ustedes por qué lo considerarían alegría aparte de eso aquí nos mencionan porque nace las experiencias de las propias experiencias y desde un interés significativo porque lo considerarían que el juego es un elemento alegre tiene un componente alegre bueno están un poco tímidos ahorita también el juego según lego es iterativo ¿alguien de pronto ha escuchado ese término? a Carolina nos comenta genera disfrute y por las emociones que emana la interacción porque sale de su iniciativa de lo que le agrada y le gusta así es el juego entonces también es iterativo ¿han escuchado de pronto ese término antes? ¿alguien lo ha escuchado? bueno el juego el juego es iterativo porque le permite al niño y a la niña explorar múltiples posibilidades y revisar diferentes hipótesis descubrir nuevas preguntas descubrir nuevas soluciones nuevas propuestas por ejemplo nosotros hemos visto en nuestros jardines que un niño cuando está jugando con fichas empieza armando la torre se le cae vuelve y la arma y el niño ahí está ejerciendo esa posibilidad de buscar múltiples opciones para que por ejemplo él desde su desde su creatividad pero también desde sus procesos cognitivos mirar qué hacer desde el juego para que esa torre no se caiga o también ese juego tradicional y que a todos nos gustó y que no mencionamos es el juego de rodadero entonces lo volvemos y lo volvemos a intentar y buscamos soluciones buscamos diferentes propuestas para lanzarnos entonces al comienzo nos lanzamos sentados después nos lanzamos de cabeza luego nos lanzamos de medio lado y luego nos lanzamos con un amigo posiblemente entonces el juego realmente también es iterativo porque permite múltiples formas de explorar de buscar de generar propuestas de dar hipótesis acá nos dicen porque sale una iniciativa de lo que le gusta y nada dice que no no había escuchado ese termo entonces iterativo viene la posibilidad de repetir y repetir algo pero el juego es la posibilidad también de generar muchas soluciones muchas alternativas de realizar el juego también permite el involucramiento activo ustedes porque creen eso porque nos permite involucrarnos de forma activa ¿por qué será? hola hola ¿cómo estás? bienvenida bien gracias o sea esta parte del juego a mí me atrapa yo duré estuve 20 años ahí en Patricia yo estuve 20 años trabajando como madre comunitaria y siempre para mí el juego fue fundamental porque ellos cambian cambian el trayecto del juego por lo menos cuando yo les iba a enseñar la historia de Colombia ellos jamás yo trataba siempre jamás se le olvidara esa parte entonces involucrativo porque ellos a través por lo menos nosotros estábamos en una sala y ellos miraban hacia afuera y estábamos hablando en esa vez de Simón Bolívar la historia todo lo que se entonces cuando llegaron llegó el caballo un caballo un carro de mula como le llamamos nosotros acá en la costa llegó a llevar unos materiales a la casa de bici que dice el niño en la reja corran compañero que llegaron los enemigos y entonces a mí me dio una risa o sea porque ellos mismos van como metiéndose dentro del personaje involucrándolo o sea yo a través de mi experiencia y del juego entendí que el niño lo que aprende jugando difícil jamás se le va a olvidar o sea eso permanentemente va a estar en su memoria entonces ellos involucran involucran su entorno involucran sus compañeros o sea esto es y ahí va todo toda esa parte de que lo vuelven significativo se involucra la alegría socialmente se vuelve interactivo porque están ahí compenetrados o sea es algo sensacional el juego en los niños es sensacional es todo para ellos es todo así es como tú dices involucramiento activo es que es la única acción que el niño está totalmente totalmente participando con todos sus sentidos está activamente involucrándose en cada uno de los elementos del juego o por eso las invité a recordar cuál era su juego de la infancia porque nosotros podríamos pasar horas y horas y horas y horas jugando a lo que nos gustaba y se nos pasaba el tiempo aquí también vengo a que reflexionemos sobre por qué se vuelve una estrategia de aprendizaje valiosa desde el juego podemos desarrollar muchas habilidades pero también podemos permitir y posibilitar esa participación de los niños que para algunos maestros a veces es difícil y para los maestros es un reto a veces como decir bueno yo cómo hago para que un niño se interese por las letras o yo cómo hago para que un niño se interese por los colores ahí tenemos la estrategia el juego en el juego realmente el niño va a estar activamente involucrado activamente participando como decías tú y también es socialmente interactivo porque permite también la interacción con otras personas que es también se convierte como una poderosa estrategia de aprendizaje donde también podemos comunicar a través del juego podemos comunicar pensamientos podemos comunicar ideas emociones sentimientos podemos también generar interacciones directas pero también indirectas y compartir muchas ideas María nos estás diciendo algo bueno y Natalia acá nos dice que porque también todos pueden participar desde diferentes rollos así es Daria cuéntanos también me gustaría añadir que bueno que pues a través de la interacción también hay una gran carga afectiva entonces pues el niño al ver esto aumenta su confianza ¿no? hay como un rol del adulto también interactuando con él entonces me parece que también se construyen fuertes lazos afectivos así es gracias ahora siguiente bueno ya hablamos sobre las características del juego y hemos ido abordando también la importancia del juego ya lo hemos ido a hablar lo hemos hablado el juego permite explorar descubrir y reinventar el juego también nos permite habilidades como la creatividad nos permite la colaboración la comunicación y el pensamiento crítico mira todo lo que nos permite el juego el juego nos permite articular sus conocimientos las experiencias pasadas con experiencias nuevas y también nos permite desarrollar el potencial en todas sus dimensiones entonces si vemos un juego por ejemplo el juego de roles que es tan importante a la edad de los dos años el juego de roles posibilita todas las dimensiones del desarrollo posibilita el lenguaje comunicativo la interacción con los otros posibilita también ese posible lenguaje gráfico de creación donde por ejemplo uno desde el juego crea frutas o comida con plastilina y se la ofrece a los demás pero en esa creación de alimentos está generando ese proceso creativo y ese proceso de creación tridimensional está desarrollando también un proceso cognitivo también de asociar cuáles son por ejemplo las frutas las verduras generar como una selección por ejemplo de qué te gusta a ti qué te gusta a ti generar preguntas generar diálogos si empezamos a ver cada uno de esos juegos de nuestra infancia podemos rescatar múltiples habilidades y múltiples procesos de desarrollo que se pueden potenciar entonces yo quiero que se vayan con estos cuatro elementos pero que si ustedes comienzan a visualizar hay muchos otros elementos más y otras habilidades que podemos desarrollar ¿cierto? siguiente siguiente mi Cami y bueno ahora quiero que veamos el juego según la edad entonces antes de hablar un poquito quiero escucharlos también dentro de su experiencia dentro de los niños que ustedes tienen que acompañan ¿cómo creen que es el juego? ¿cómo se desarrolla el juego de los cero a los dos años? o de los que tienen hijos en esa edad ¿cómo se desarrolla el juego a esa edad? por imitación por imitación claro está que el juego por imitación si se da como en todas las edades pero sí sí claro Natalia Natalia nos dice de cero a dos años considero que es exploratorio Carolina Cordoba nos dice juegos de desaparecer ajá juegos de desaparecer nos comparten también se compromete que le gustaba la organa se entusione lo que juega estoy atrasada acá juegos de desaparecer y con su cuerpo así es los juegos de cero a dos años es totalmente sensorial esto porque lo quiero pues que quiero que lo hablemos porque a medida que nosotros reconozcamos que como es el juego en ese en esas etapas de desarrollo podemos pensarnos que juegos proponerles y así también a partir de esos juegos que les interesan de acuerdo a su desarrollo que juegos también podemos pensar para desarrollar ciertas habilidades en ellos ¿cierto? entonces definitivamente los niños de cero a dos años desarrollan diferentes juegos que permiten la exploración con todos sus sentidos su juego es muy corporal pero también el juego de ellos siempre es mediado todavía por un adulto y ese adulto es el que les permite también acercarse a conocer su mundo por eso les gusta el juego de aparecer y desaparecer el juego de las escondidas que nosotros usualmente como maestros hacemos de coger una tela un velo y escondernos hacer sonidos los niños a esta edad aman los juegos desde lo sonoro y desde lo motor entonces ¿cómo podemos si sabemos que los niños de cero a dos años aman y disfruten este tipo de juegos ¿qué juegos podemos proponer a esta edad? ¿qué otros juegos piensan que les podemos proponer de cero a dos años? sí con su cuerpo exploración sensorial acá es vital entonces ahorita les vamos a rápidamente la red pero ¿cómo les podemos generar experiencias o exploraciones con material natural exploraciones con material reciclado? ¿ustedes han visto por ejemplo alguno ha visto que si les ponemos a los niños a esta edad una caja con elementos sonoros adentro lo van a disfrutar y van a generar múltiples posibilidades de aprendizaje ahora los niños de dos a tres años ¿cuál es el juego que más se rescata a esta edad? y que yo lo he mencionado mucho ¿cuál será? acá nos mencionan juegos de motricidad descubrimiento meter, sacar de cajas texturas sí con los bebés los juegos con luces ahora de los dos a los tres años ustedes ¿cuál es el juego que más resalta esta edad ¿ustedes cuál creen? los los simbólicos corporales también así es ¿cuál más? bueno los niños sí como tú dices los niños de dos a tres años están fortaleciendo su independencia la posibilidad de moverse de correr de explorar ya les gustan los juegos más audaces ¿no? los juegos de escalar de trepar entonces primero es importante ofrecerles juegos que permitan el juego simbólico el juego de representación el juego posiblemente también el la expresión dramática ¿no? todo ese juego y ese ese lenguaje dramático también que podemos posibilitar pero aparte de eso son juegos que permitan toda exploración motriz entonces juegos también que posibiliten desarrollar toda su corporalidad eso es como lo más importante el dos a los tres años ahora de los tres a los cinco años ustedes ¿cómo piensan que es el juego de esa edad? o de acuerdo a la experiencia que han tenido de los tres a los cinco años roles dicen en en los comentarios Carolina Daria nos dice juego con reglas Beatriz dice los armatodos Natalia dice juego de roles o de competencias y también votan por juego de roles Ajá de dos a tres años el juego de tres a cinco alguien lo mencionó ya comienza a ser un juego más estructurado un juego donde quieren participar con más niños establecen reglas acuerdos les gustan más aquellos juegos colectivos pero también les interesa muchísimo esos juegos también que mencioné anteriormente con diversidad de materiales donde puedan crear estructuras donde puedan crear escenarios grandes desde con elementos didácticos elementos reciclados elementos naturales donde también por ejemplo ya no es solo el juego del conductor sino ya se piensan y comienzan a interesarse bueno aparte si vamos a ser conductores entonces creemos el carro creemos el bus armemos aviones y entonces ahí es importante comenzar a pensar como maestro qué materiales les estamos proponiendo a los niños también para posibilitar esos juegos y como les interesa también el juego colectivo qué juegos podemos generar para posibilitar mayores interacciones y juegos ahí comienza a ser muy importante el juego y los acuerdos crear acuerdos con ellos y generar espacios también les encanta esos juegos ya más lógico matemáticos entonces ya empiezan que vamos a crear un supermercado una tienda hacer billetes entonces como desde ahí si les interesa eso a esa edad y si estamos en ese acercamiento de lo lógico matemático como podemos por ejemplo crear billetes con ellos a partir de ese interés por ejemplo de de crear el supermercado entonces como podemos generar esa estructura del supermercado con diversos elementos como poderlos acercar a esas diversas habilidades que tienen ellos pero ya desde esos intereses que ellos evidencian en esa edad y también sigue prevaleciendo el juego motor y más en los niños que son más motrices les gusta ya el juego de carreras de competencias y algo que sí he notado también les empieza a interesar mucho más esos juegos tradicionales el juego de la ronda el juego del lobo y otros juegos tradicionales como el saltar lazos saltar cuerda ponchados diversos juegos que nosotros teníamos en nuestra infancia entonces esto es a grosso modo como los diferentes juegos que les interesan a las edades en las diferentes etapas y diferentes procesos de edad que es importante que nosotros tengamos en cuenta para desarrollar esas habilidades en los niños y para pensarnos en esas experiencias en el agua siguiente nos dicen también juegos de mesa con la plastica y bueno juegos de encajar también así es y listo ahora los quiero dejar con esta reflexión el juego y el aprendizaje son como las dos alas de una mariposa una no puede existir sin la otra yo quiero que nos llevemos esta reflexión siempre presente ahora yo les quiero compartir rápidamente en unos minutos la red IOTU yo sé que muchos de ustedes conocen la red algunos ya están desarrollando un diplomado han desarrollado diferentes cursos pero quiero mostrarles de pronto otros contenidos que usualmente no son visitados o explorados por las personas que están que están desarrollando un curso o un diplomado y después de esto también para finalizar queremos con Cami hacer la rifa con aquellas personas que ya terminaron el curso de ambientes seguros para la niñez entonces primero les voy a mostrar la red de forma rápida y aparte de esos contenidos que quiero que veamos que no son usualmente explorados en la red también quiero que veamos dos juegos dos juegos dos cursos que yo sé que les van a interesar mucho y que apoyan ese proceso del juego entonces si ustedes quieren conocer más alrededor del juego de las habilidades y de todo ese potencial que desarrolla que podemos desarrollar a través del juego pueden profundizar y pueden conocer más a través de estos cursos entonces ya ahora sí les voy a compartir entonces bueno ya las personas que ya tienen cuenta y un usuario y contraseña ya conocen esta parte de la red pero quiero mostrarles también que aparte de estos de los cursos de los diplomados ustedes pueden explorar estos dos micrositios el micrositio educadores y el micrositio de familia aunque ustedes pueden estar inscritos como educadores también pueden acceder a ese contenido en familias que puede ser muy valioso para ustedes y también si tienen hijos y son unas experiencias que pueden encontrar allí y que pueden desarrollar con sus hijos o con los niños donde están por ejemplo experiencias para tu hijo entonces acá les voy a mostrar que acá pueden encontrar diferentes experiencias desde los diferentes lenguajes que pueden realizar con los niños entonces por ejemplo si los niños están en esa etapa de desarrollo que les gustan los ritmos y sonidos pueden explorar aquí en ritmos y sonidos y buscar una experiencia y un juego que pueden desarrollar en casa desde por ejemplo jugar a la orquesta los sonidos de nuestro mundo los sonidos de mi cuerpo y pueden encontrar diferentes juegos y experiencias muy cortas que pueden desarrollar en casa de acuerdo a esos intereses a los sonidos a las grafías de las canciones por ejemplo ya dependiendo los intereses de cada uno si por ejemplo si tal vez su interés ya viene por la narrativa y la gráfica pueden encontrar contenido súper chévere como por ejemplo el cálculo jugar alrededor del cálculo y la transparencia la creación representación y narración de cuentos entonces cómo crear cuentos con los niños y todas estas experiencias que ustedes ven ahí las encuentran con videos videos que pueden ver antes y les van a servir de inspiración para desarrollar con sus niños en el aula o también si tienen hijos dentro de los otros contenidos que les quiero mostrar y está dentro del contenido gratuito también están las ideas para tu semana esas ideas para tu semana también pueden encontrar diferentes experiencias de acuerdo a la edad como de 0 a 1 año de 1 a 2 y pueden inspirarse con diferentes experiencias para toda una semana donde no buscamos que ustedes las hagan tal cual porque también deben tener en cuenta los intereses de sus niños como los procesos que llevan pero aquí se pueden inspirar y les puede dar muchas ideas como dice el micrositio ideas para tu semana de qué realizar con los niños a partir del curso y para terminar entonces les quería mostrar el micrositio de formación de pronto para los que no lo conocen o no lo han explorado totalmente aparte de los dos diplomados que tenemos los invito a conocer aparte de estos dos diplomados que tenemos los invito a conocer estos y a realizar estos cursos totalmente gratuitos donde les súper recomiendo si desean profundizar alrededor del juego este curso es súper bueno la importancia del juego y la transformación de los materiales acá nos muestra cómo desde con materiales sencillos podemos generar múltiples juegos y este curso es totalmente gratuito y el otro curso que también pueden desarrollar pues los invito a desarrollar todos pero si su interés es profundizar alrededor del juego también está el juego como potenciador del aprendizaje estos cursos son totalmente gratuitos los encuentran en la red tan solo con estar inscritos a la red entonces bueno este era como nuestro tertuliando de hoy me gustaría para finalizar ahorita voy a hacer un concurso rápidamente el concurso que habíamos prometido pero quisiera escucharlos qué aprendizaje se lleva en el día de hoy qué ideas qué comentarios tienen de este tertuliando a partir de ese proceso bueno este tertuliando uno reafirma o confirma definitivamente que el juego es una de las herramientas estratégicas para uno dinamizar el trabajo constante con los niños te da por decir algo muchas pautas para dentro del proceso o sea el juego te sirve para manejar temperamento porque muchas veces en el mismo desarrollo uno evidencia que son incapaces de tolerar algunas situaciones que son normales entonces ya uno ahí aprende cómo manejarlos liderando también visualiza la capacidad mental que tienen ellos desde su rol pues como bebés o como niños para vivenciar cada una de las situaciones que se le presenta entonces definitivamente el juego es una de las estrategias pues digamos en este caso pues de la educación con los bebés para para uno manejar así es Marta muchas gracias Carolina nos dice gracias por compartir estos espacios la oportunidad de escuchar y tertuliar en pro de las infancias por varias maestras y maestras es muy maravilloso y Nata qué encontraste Natalia González que nos escribes acá bueno alguien más nos quiere dar su idea que se lleva el día de hoy que aprendizaje construyeron alguien más que nos quiera dar su aporte su idea ah ya estoy leyendo aquí Nata González hola hola como estás Alex cuéntale bien muchas gracias información muy concreta muy sólida muy chévere porque nos nos ponen el escenario de cómo utilizar el juego para los procesos de aprendizaje con los niños entonces interesante conocerlos y poder participar en otros escenarios de formación muchas gracias agradezco los conocimientos que nos transmitiste y bueno queda uno con la inquietud de seguir y seguir profundizando entonces es un gusto muchas gracias y realmente aquí nos podemos quedar toda la tarde hablando sobre las virtudes del juego como estrategia de aprendizaje quise abordar como esos elementos así importantes pero lo más importante y para cerrar este espacio es que debemos ser muy observadores con nuestros niños ver qué juegos les interesan cuál es su proceso de desarrollo y de acuerdo a ese proceso de desarrollo cuáles son los juegos que podemos fortalecer más para desarrollar esas diversas habilidades de aprendizaje que nosotros queremos entonces en eso quiero que nos enfoquemos y también que realmente el juego es la mejor estrategia de aprendizaje más allá de repensarnos y buscar elementos elaborados podemos basar valernos del juego como una estrategia para involucrarlos para desarrollar habilidades y Natalia dice sí mil gracias por los conocimientos y gracias a YouTube por los medios que brindan para aprender más y más en pruebas infantis y los aprendizajes más importantes de la vida se construyen jugar bueno muchas gracias ahora yo quiero para finalizar qué pena que me gasto un poquito más de tiempo quiero saber quiénes que están aquí desarrollaron el curso ambiente seguros para la niñez y que ya lo terminaron quien levanta la mano que diga yo que esté aquí presente Carolina Córdoba quien más Marta Lucía quien más quien más quien más solo hay dos personas que lo desarrollaron quien más ya lo desarrolló completo solo dos personas están presentes bueno bueno igual todos entonces van a servir como testigo vamos a realizar una rifa dentro de las personas que realizaron el curso ambiente seguros para la niñez y les voy a compartir el curso ambiente seguros para la niñez lo encuentran también en la red iotop si quieres mi camina ayudas copiando ahí el enlace por el chat para las personas que no lo han desarrollado y ahora les voy a compartir para las dos personas que nos están acompañando que ya lo realizaron ahí en mi pantalla sí súper entonces aquí como ven igual esta esta parte también queda grabada para las personas que de pronto no pudieron estar pero que ya realizaron el curso esta es una ruleta donde están todas las personas que ya terminaron el curso ambiente seguros para la niñez habíamos enviado unas invitaciones anteriores que los que realizarán se dio como un plazo un tiempo para realizarlo y los que lo terminaran en septiembre podían participar en esta rica en este sorteo que va a ganar van a ser dos ganadores de los educadores los que realizaron el curso de maestros y que van a ganar van a ganar una ancheta que es una sorpresa de elementos que encuentran en nuestra tienda de la red donde hay MOOCs juegos didácticos libretas de IOTU que han sido diseñados y creados por niños de IOTU entonces ¿cómo vamos a realizar el juego? voy a lanzar voy a hacer girar esta ruleta y vamos a jugar dos veces con esta ruleta y el ganador el primer ganador va a ser el que salga por tercera vez no sé si fui clara entonces voy a hacer girar una vez y ese no va a ser el ganador la segunda vez no va a ser el ganador el que salga de tercera ¿sí? vamos a ver ¿quién me ayuda a contar? a la una a la y a la vamos a hacer girar a ver ese todavía no Nubia Rengifo igual ¿está conectada? ¿de pronto Nubia? ¿no? vamos a lanzarlo otra vez es la tercera Adrián Mauricio ¿estás conectado Adrián? no tampoco creo que no la tercera ¿este si va a ser el ganador? Amy Llanos ¿estás conectada Amy? no al parecer no estás conectada bueno Mikami para que por favor anotes ahí Amy Llanos es nuestra primera ganadora de educadores Amy Llanos también lo voy a anotar por acá ahora ahora sí el próximo que salga va a ser el segundo ganador vamos a ver Yasmin Cruz Sánchez ¿estás conectada? no creo que no estás conectada bueno esa es nuestra segunda ganadora entonces son dos maestras que ganaron una ancheta especial de los productos que tenemos en la red ahora vamos a concursar vamos a hacer la rifa con las personas que desarrollaron el curso de ambientes seguros para la niñez para cuidadores ¿hay alguien que haya hecho ese curso que usted ¿hay alguien aquí presente que haya hecho ese curso del de cuidadores? educadores no ya jugué el de educadores ahora vamos a jugar el de cuidadores aparece como familias en la red o familias sí ¿alguien está aquí presente que haya realizado ese curso? ¿curso el de cuidadores? ¿y qué dice ambientes seguros para la niñez? familia ¿de pronto tú también? no lo he mirado yo no estoy en ambientes pero el otro el de familia no lo he mirado en educación bueno vamos a ver vamos a ver quién sale ganador en el de familias ya hay más pocas personas entonces hay más posibilidades para ganar vamos a ver quién gana ese sí va a ser el primero que sale porque son poquitos y ese sí solo va a ser un ganador Vanessa Araque y Sasa ¿estás conectada? no ay preciso no se conectaron los ganadores bueno pues muchas gracias por este espacio si tienen un tiempito más pues yo les muestro les puedo mostrar rápidamente los dos cursos que estaba mencionando ahora por favor gracias Carolina quiero mostrar rápidamente esos cursos porque también hacen parte de los cursos que nosotros tenemos en la red a YouTube por si lo desean comprar y mirar y mirar qué otros cursos tenemos en la red así rápidamente les voy a mostrar dentro de los otros cursos que tenemos en la red están los dos diplomados estos cursos gratuitos y aquí pueden encontrar los cursos para estos son los dos cursos que yo mencioné que en algún momento para todas las personas que estaban desarrollando algún diplomado estaban habilitados de forma gratuita estos se llaman ambientes seguros para la niñez para educadores hay uno y el otro ambientes seguros para ambientes seguros para las niñas para familias que se entonces todos los cursos de nuestra red son autos perdón son totalmente autogestivos los pueden desarrollar totalmente en la plataforma e inmediatamente que terminen los cursos pueden descargar tus certificados entonces este es pensado para familias pero también lo puede desarrollar un educador y habla primero sobre la imagen del niño las características del niño de acuerdo a su desarrollo cómo fortalecer esas relaciones interacciones entre niños y adultos y cómo hacer nuestro rol como adultos acompañando en el proceso de los niños y aquí habla el tema que estamos abordando la importancia del juego y la exploración en el hogar cómo desarrollar diferentes juegos o cómo desarrollar diferentes juegos con elementos que encontramos en nuestro entorno de acuerdo también a las edades y también están entonces solo para familias y el educador en formación ustedes pueden entrar y conocer otros cursos y aparte los gratuitos los pagos y en la parte de abajo encuentran estos talleres para familias bueno muchísimas gracias por este espacio espero que haya sido de gran aprendizaje sigan conociendo la red esta invitación es para que sigan conociendo la red explórenla y súper bienvenidos a nuestro próximo tertuleando gracias por este espacio por este tiempo una feliz noche para todos Emilce muchas gracias Carolina muchas gracias una feliz noche una feliz noche Yasmín Marta Lucía gracias por tu participación por tu por todo gracias 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 una feliz noche gracias 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 Gracias.